Me dan ganas de decir ahora mismo saludo al sol, saludo al sol que llevamos dentro, saludo al sol que tengo enfrente de cada uno de vosotros y vosotros, eso es lo primero que me viene, así que ya se me pone una sonrisa de estar saludando al sol que somos, saludo al sol, vamos a conectar hoy con el padre de sol, hermano sol, asco sol, sol creador, mínimamente es creador de calor, de radiaciones, está claro, nadie puede poner en duda que nos llega, caricias y luz de este, como llamamos gran astro o de esta parte de la creación, que sea el origen de la creación, bueno, un misterio más, algún día quizás lo sepamos o ya lo sabemos pero aún no lo recordamos, a lo mejor está muy cercano al momento de recordarlo. Ahora te invito a que te sientas a ti misma, a ti misma, en la postura en que te encuentras, tal y como estés, sin juicio alguno, porque vamos a jugar, a sentirnos ese sol y un sol emite, está ahí, desde luego si emite algún juicio, no lo sabemos, pero vamos a jugar a esa presencia solar sin juicio, simplemente está, y nos vamos a dar el gusto de disfrutarlo, para eso te invito a que sientas a que sientas la vida de que es responsable, la luz y calor solar, las radiaciones solares, siéntela dentro y alrededor, siéntela con cada respiración, en cada inhalación y exhalación. Te invito a que si así lo deseas, te estires incluso sacudas para permitir que entre más sol, más energía solar, más energía lumínica, a través de tu piel, a través de tu campo, el magnético y tu biocampo. Te invito a que en cada inhalación tomes conciencia de que inhalas, la luz, dentro de un campo de luz y energía solar, inhalas energía solar, inhalas luz, inhalas también, partículas, visibles y invisibles que están entrando en ti y pueden entrar para para energizar o pueden entrar para ordenarte o pueden entrar para envenenarte o descolocarte elige elige usa tu capacidad de elección y de decisión decide elegir escoger de cada partícula que entra en ti que la que más te pueda reordenar en alta vibración del latido de vida universal es el latido que pulsa desde un sol original neutro desde un sol pura fuerza creadora de un sol puro generador de calor luz botones millones y millones y millones y millones y millones y millones y millones de partículas emanando constantemente de un latido solar formando un mar cósmico un mar de energía que nos está bañando que nos está bañando cada día en este plano 3d desde que sale hasta que se oculta aparentemente pero si seguimos vivos es porque ese sol que nos ha impregnado y nos ha llenado que nos sigue en nuestro interior así que elige 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 creer y crear soles en tu interior brillando cada célula como un sol cada chacra cada partícula de ti cada partícula de ti dentro y fuera de tu cuerpo te invito a que sientas tu contorno físico con al respirar elige es permeable a esta energía solar de alta vibración que llamamos amor porque la sentimos con una caricia y que trae una información para crear recrear orden un orden de alta vibración en consonancia con el latido del núcleo central de la creación del corazón de la creación que va al unísono en esta primavera galáctica en este despertar con ese sol pulsando cada vez más fuerte haciendo pulsar y latir cada vez más fuerte el corazón de la tierra y de todo lo creado desde lo más ínfimo lo más pequeño en materia visible y visible a nuestros ojos hasta lo más grande grandioso lo macro cósmico desde lo micro cósmico balón acro cósmico y ahora trayendo imagen y recuerdo de ese sol la luz en la luz y en peligro no va a venir grande como si terminase con sus radiaciones te exploraste te diese una mirada dulce una caricia que va entrando en tu interior y le permites el vidente sentir como la piel cada célula de la piel se carga con esa energía solar y la agradece se baña de ese sol y la siente como luz como alegría como amor porque trae una vibración transformadora en los sentimientos que se han creado y mantenido en el tiempo como vibraciones como ondas partículas como pulsos de amor y todos sus rayos como un corazón solar emitiendo pensamiento y sentimiento en uno onda partícula luz amor llénate de un latir en cada célula de un latir de vida de una fuerza de vida creadora y que te hace sentir paz te hace sentir vacío y lleno al mismo tiempo te hace sentir todos los todos los posibles reflejos pensamientos o creaciones de esa mente corazón se pueden llamar hijos del amor como puede ser como puede ser bondad compasión ternura alegría misericordia misericordia un mar dentro de cada célula un mar conteniendo y permitiendo impregnar cada célula de esa alta vibración de esa frecuencia de ese latido de vida con todas esas sensaciones siente además como esos rayos solares entran a través del núcleo de la célula también llegan a unos filamentos a unas antenas que hay en las células para desplegarlas y que capten más esa lluvia de cotones esa lluvia de luz de información es como si cada célula tuviese en su interior filamentos que se iluminan con esta radiación solar con este plasma solar que estamos recibiendo últimamente en forma de onda y partícula en forma de fotones y radiación además esta alta vibración al reordenar limpia cada célula la ilumina observa y siente cada célula cada partícula dentro de ti millones de células iluminadas iluminándose progresivamente expandiendo y uniendo salud de tal manera que no dejan lugar a ningún rincón oscuro y permiten salir cualquier figura cualquier geometría que no llegue esa velocidad de vibración para que se coloque en el marco ántico donde le corresponda puedes sentir como al elevar la frecuencia vibratoria todo tu cuerpo se va transparentando y brillando más y más tu piel se transparenta y permita y permite ver ese brillo que hay en ti ahora siéntelo también en la cabeza no separes partes de tu cuerpo siente de la cabeza los pies y de los pies a la cabeza ese baño de energía tú eres el contenedor de esa energía ahora mismo eres la bombilla que está dando luz a esa entrada de radiación de fotones y al mismo tiempo eres el corazón de tu campo electromagnético por tanto estás recibiendo esos cursos traduciéndolos transformándolos y emitiéndolos de nuevo es un dar y recibir recibe desde el sol exterior y da desde tus soles interiores te invito a hacer unas inhalaciones y exhalaciones profundas sintiéndote en un sol respirando que a su vez activa mis soles respirando y vos amor y con tanta luz ahora puedes iluminar todo tu espacio alrededor y llegar a un espacio por encima de tu cabeza en el que hay una pieza de estos úbicos plasmáticas que está recogiendo y que ha recogido desde su existencia vibración de muy alta intensidad y muy alta calidad de muy alta pureza de mucho brillo es tu alma ahí hay una parte espiritual tuya muy importante y ha recogido tanto que la puedes ver y sentir como un sol tu sol personal que proyecta su calor su luz su energía a través de tu séptimo chakra y quedas así conectado de pieza a cabeza con tu alma eres una antena con múltiples canales en conexión con el espacio donde está tu alma que a su vez está reflejando y recogiendo toda la energía solar desde un sol más allá de esta galaxia de este planeta desde otro espacio y otra dimensión donde hay otras realidades y sobre todo otras frecuencias vibratorias que nosotros en nuestra crece traducimos como amor como expansión como paz como luz que nos lleva y saca la mejor reflexión la mejor emisión la mejor versión de cada uno individualmente como humano Fernando es el ser humano en conexión con el cosmos con la creación sin olvidar según sentimos este baño en el sol que nos atraviesa todo el campo electromagnético todo el campo eléctrico que nos alinea todos los chacas como soles que nos reorganiza celular por dentro y por fuera en su recorrido interior los flujos de energía todo ello está unido a su vez al planeta a lo que consideramos nuestra base en frente nuestro sustento físico material que pulsa y late igual que el sol ahora vive desde su núcleo la tierra elevando su vibración igual que nosotros al mismo con el sol y muchos otros soles de todos los universos se va transparentando cada vez más y nos hace sentir a nosotros transparencia en nuestro cuerpo en nuestro pensamiento en nuestras decisiones claridad de ideas claridad de sentimientos transparencia de ideas transparencia de sentimientos con esta altísima vibración sin olvidarnos de inhalar y exhalar te invito a que ahora sintiendo este sol que eres desde tu séptimo chakra otra sol más proyectos envíes un operador tuyo una copia tuya con esta vibración a un lugar de la selva donde hay un claro donde hay leonas y leones más bien observa y elige un lugar donde solo hay un león con sus leonas y acércate a ese lugar a la distancia que puedas el león está sintiéndote está respirándote y tú a él también así que te invito a que captes la máxima información posible a que intercambies con él información y sentir y sentir y sentir que hace león siempre Y recuerda que en tu realidad multidimensional podéis intercambiar muchas cosas. Muchísima información en forma de pensamiento y sensaciones. Y recuerda que él también es un ser de la creación que vive gracias a Dios. Él también es un animal solar. Él también está sintiendo los cambios. En la energía solar. Su corazón también. Su biología también. Con esa información. Con esa energía. Te invito a que vuelvas a tu cuerpo. Y ahora en especial prestes atención a tu tercer chakra. Tu tercer chakra. Es un chakra solar. Es un chakra. Que en la antigua energía. Generaba. Tu carácter. Tu temperamento. Era la energía de León salvaje. El desequilibrio. El desequilibrio. Polarizado. Y la vibración y color. Es ámbar. Anaranjado. Y ahora. Con la. Con el aumento de frecuencia. Con la nueva luz y energía solar llegando. Cargándose como se están cargando todos los chakras. Este tercer chakra solar. Ha transformado y está transformando cualquier temperamento de baja vibración. Cualquier carácter de baja vibración. En pura fuerza interior. En puro vigor. En puro coraje. Entusiasmo por la vida. En pura fuerza de vida. Está transformando en rayos dorados. De sabiduría de vida. De sabiduría solar. De sabiduría divina. Creadora. De nuevas realidades. Y esta luz dorada. Unida a la del corazón y los demás chakras. Equilibra. Da nuevas informaciones. Y permite que todos los chakras. Hagan toda su transformación. A las nuevas realidades. Que pulsa el chakra solar. En unión con el chakra corazón. El chakra corazón. Y el chakra solar. En esta nueva conciencia. En el ser humano. Unen sus energías. funde. Su luz cristalina. Con la luz solar. Dorada. Y crean desde el sentimiento del amor. En acción. del coraje impregnado de amor. Y eso te llena. Llena y proyecta en cada célula de ti. En cada realidad tuya. En cada creación tuya. En cada creación tuya. En esta nueva conciencia. En esta nueva vibración. En este nuevo ser humano. Es un raised. Es. Un gratis. Un gratis. de dinero. Te envuelto a fijarse. Trabajas. y que la thus. puramente corazón creadora y recreado de sí mismo latiendo vida mira en expansión pulsando vida infinita ilimitada eterna en este ahora siempre no eres fuerza eres fuerza cora por la luz coraje coralina eres fuerza pulsante eres fuerza inteligente y amorosa eres una y uno con la vida eres un león transparente y divino coges de esas cualidades del león para sentirlas muy dentro de ti y permitirte vibrar esa unión del tercer y cuarto chacra ese recuerdo del sol original esa unión de principio masculino y femenino que te permite y latir en un nuevo ser humano creando su propia realidad la voluntad cada instante cada día según la voluntad la voluntad creadora que hay en cada latir es una voluntad sabia, armónica, más allá de la voluntad caprichosa, individual, es una voluntad colectiva, unificadora, siéntete, ese ser humano, puro coraje y voluntad, leoninas, y según, vibras y sientes desde el sol, y todos los demás soles alineados, bailando en torno al sol, en armonía, según sientes eso, inhala y exhala y bañate de esa luz, de esa vibración dorada, emite a tu campo, esa radiación dorada, como un sol, unifica todos tus chakras, pon todas sus vibraciones ya alineadas en los animales más sagrados, siéntete el centro de tu creación, siéntete el sol creador, del corazón pulsante de esa luz solar, crística, divina, y vibra esa gratitud, siente gratitud, por irte reencontrando, redescubriendo, reconociendo, recreando, resintiendo, inhala y exhala como es el sol, y saca rayos por cada parte de ti, por tu campo, despliega tus radiaciones, desde ese amor, desde ese latido, irte abriendo los ojos cuando así lo sientas para contemplar tu creación, todo lo que ves, eres, estás en nueva percepción, esa luz dorada también activa tu torcelo, equilibra tu torcelo, lo abre a la nueva realidad, quizá te da esta nueva visión como una realidad palpable, sentible en esta 3D, gracias, gracias Nina. Gracias. Sandra. Andrea. Adrián. Andrea. Andrea. Gracias.